¡FLOORS! ¡ME IN THE SAME! ¡Que lo que mi gente! GCTV en la casa representando Que lo que ustedes dicen señores Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal Más picante de YouTube A.K.A. GCTV en la casa Escuchenme ¡Avisada! Nunca ha hablado a un soldado Ya le habíamos advertido a Yailin la más viral Lo que podía suceder Si seguía haciendo coro con su hermana Mami King Y esto fue lo que pasó Anuel AA como comentó en un live enfadado Que se dejó con Yailin por varias razones Bueno no explico ninguna razón en concreto Pero GCTV haciendo ciertas investigaciones Ha tenido algunas conclusiones Así que les voy a traer a ustedes una de mis redacciones Comencemos con la teoría principal Que es que Anuel dejó a Yailin por la sonidita de su hermana Mami King Mami King quiere demasiado protagonismo Anda como que rociándose como dice DJ Toppo Con una mala juntinha Anda como con demasiada payacería DJ Toppo nos advirtió Le advirtió a Yailin Que si seguía juntándose con Mami King Llegaría el fin de su carrera Ponte para tu familia Ponte para tu música Y deja de eso Que si una gente que habló de ti Que tú estás vaina Dale gracias a Dios Que tú ahora mismo Eres de las artistas dominicanas Que más segura está Contra incendios Es Yailin señores Ya lo sabe De una de las artistas Que si ella le da la maldecida gana ¿Eh? Puede hacer lo que quiera Y está segura Esa noticia Se hizo internacional ¿Por quién fue? Fue por ella Porque era mujer de Anuel Y esa muchacha Está jugando con el destino Y no tiene un familiar Que la jale Y le diga Ya tú no eres la loquita de antes Ni la bailarina Ponte para lo tuyo Te vuelvo y te lo reitero Si tú sigues Con el coro que tú vas La hermana tuya Va a terminar quitándote el marido Porque esa es lo que una sonidita La tal Mami King ¿Cómo que se llama? Mami King No sé cómo se llama Se le ve Kibli ¿Qué sé yo? Se le ve a esa persona Yo la estudié a ella En internet Y vi todo Para lo que ella da La Mami King La Mami King Antes de que Yailin tuviese Una relación Con Anuel El doble A Es que ni siquiera Se consideraban hermanas Mami King No existía en el radar No tenía ninguna presencia En la humanidad Señores Mami King Ni siquiera sabíamos Que Yailin tenía Una hermana tan sonidita Esa hermana de Yailin Le dio duro a Yailin Señores En verdad Porque yo quiero pensar De que si la hermana No comienza ese pleito De que a querer fajarse Y vainas Que desde hace mucho Ya venía anunciando Que quería encontrar una gente Pero ella fajase Para ella dase durísimo Ella lo viene anunciando De hace rato Yo quiero ver si yo le encuentro ese Déjame ver si lo encuentro Escuchen lo que dijo Esta jovencita En una entrevista Con Jessica Pereira Pero que al final del día Como dice Yailin Todita hablan Y ninguna frenan de frente ¿Qué tan agresiva tú eres? En verdad En verdad Yo no sé Yo quiero poner un ejemplo Con una Y que lo graben Ya Toma Deciste Un ejemplo Que lo graben A ese nivel Sí Porque es que yo ya no puedo hablar Yo no puedo decir nada La gente tiene que ver Y ya yo me maté Harta ya de hablar El objetivo Focke Radio Show Miren Focke Yo sé que Es un bobo Que la cosa nunca sale Como tú quieres Y que Tú te crees Que tú eres un dios Loco Suéltame a mi banda ¿Cuál es tu dolor? El dolor tuyo ¿Tú sabes cuál es tu dolor? Que yo fui donde Jessica Y no hay donde estés Tú me has mandado a buscar Tres veces ya Tres veces Se me han mandado a buscar Y yo no quiero ir A tu programa Loco Ahora tú te has declarado Te has puesto Hacerme la guerra Porque tú sí Y porque yo no quiero ir para allá Loco Las cosas no siempre Van a salir como tú quieres ¿Entiendes? Tú eres una persona muy falsa Brother Y yo no quiero gente falsa Al lado mío Tú te has dedicado La vida entera Loco Hay pilas de gente Que son nuevos talentos Y estoy tan pegado Y no pueden hacer una gira Solamente porque Tú quieres el 30% De todas las giras De todos los artistas Porque tú te quieres Que tú eres el dueño Del movimiento urbano Rapa Tú tienes a todo el mundo alto Ya muevo loco Diablo Qué sal Con otra empana Suéltame en banda Porque yo no soy noticia Mamá Yo no soy noticia Pero tú no me sueltas Diablo Qué sal Hemos desbloqueado Un nuevo Pokémon Ha sido Jailin La más viral Motivo de burlas Porque Como ya no va a estar Con Anuel AA Pues Es Inminente Su regreso al país Y lo han visualizado De esta forma Miren Volvió Juanita Y dijo que no volvía Volvió con una maleta Cargada de leja No sé qué tan afectado Puede estar mi sentido del humor Señores Pero No me hace ni P*** gracia No me hace gracia En verdad Porque Me parece que Anuel AA Le faltó el respeto A Jailin En verdad Me parece una falta De respeto De parte de Anuel AA Yo entiendo que Jailin También se faltó el respeto A sí misma Con exponer La seguridad De su niña De su barriga De su primer hijo En una pelea Di que con una mujer Di que me voy a fajar Di que tú eres la más guapona Y tú eres la inmortal Usted estando embarazada Usted no se quiere a sí misma Ni se respeta a sí misma Pero Anuel AA También me parece a mí Que Le faltó Yo no soy ni un loco Entiende lo que te digo Y es bien fácil Porque todo el mundo Claro que si todo el mundo Quiero un hijo de AA No me joda Claro que sí Si tiene dinero ¿Quién no va a querer Que yo que entiende Lo que te digo Y me han visto Como yo trato Como yo soy Y ustedes Cuando yo me enamoro Yo me enamoro De verdad Y ya Y se Mira la madre de mi hija Entiende lo que te digo Mira no estoy con ella Pero la madre de mi hija Dijeron 70.000 cosas Desde el primer momento Que pasó Que la pisotearon Y dieron 100.000 Asquerosidades Y porquerías De todo Que decían Y de todo Tratando de joderla Y de darle el nombre Y a mí sin comer Me tuvo nada De lo que dijeron Yo cuando la conocí a ella Entiende Y la conocí a ella Y ya Y mi relación Era directo con ella Y lo que ella Como ella fuera conmigo Desde ese momento Entiende A la gente Está loca Yo entiendo Que Anuel tiene el derecho Perfectamente De desahogarse Hacer lo que le da gana Cuando él quiera hacerlo Pero Si nosotros Nos ponemos En los zapatos De Yailin Y miramos desde Como ella lo verá Desde su ventana Desde la camilla Que estará Lo que sea Desde su punto de vista Una mujer embarazada Tiene otro tipo De sentimiento Y de vulnerabilidad Y como que En esa situación En la que ella Se encuentra Está casi a dar a luz A una hija tuya ¿Tú me entiendes? Está bien Que no estén junto Y si es como Él lo demuestra Que terminaron De una manera bien Que quedaron A lo mejor Como pana O algo así Pero De igual manera Él es el papá De esa niña Y Yailin Necesita Supongo que De su cercanía ¿No? De su apoyo Físico Y mental Domingo Pobre Que se quedó Sin dinero DJ Topo Diciendo un sinnúmero De declaraciones Todo el mundo Burlándose de Yailin Y ella embarazada Entonces yo llego A la conclusión De que ella No la está pasando bien Y el detonante De que ella No le esté pasando Ahora mismo bien Y que todo el mundo Se haya dado cuenta De esta situación De esa manera Es Anuel Porque si Anuel No lo dice No sale de su boca Simplemente son especulaciones Que se quedan Pues Detrás de la habitación De Anuel y Yailin Detrás de sus mentes Pero como Anuel Por estar hablando De Arcángel Y de Bad Bunny Por lo que pasó No sé qué Porque está bien Hablar de Arcángel Y de Bad Bunny Pero de tu mujer O tu ex mujer Yo pienso que tenía Que tener ese Ese mínimo de respeto Es lo que yo entiendo Por su embarazo Ha salido también A la luz De que Yailin Mientras era Pareja de Anuel Hizo ciertos acuerdos Que ya alguna persona No están dispuestas A seguir Y lo quieren cancelar El caso de una diseñadora Que se puso De contentona Se trabajó por adelantado Y hasta regalando vestido Ahora se lo quiere cobrar A Yailin Porque si usted Entrega su producto Sin que le paguen Eso es culpa suya Porque usted está De lambona Y me excusa Y me excusa Porque usted está De lambona Dice que por Anuel Dice que porque Le estoy diseñando A la mujer No usted cobre Por su trabajo Vi una vez ¿Cuánto es? Son tantos Usted es mujer De Anuel y todo Pero págame mi cuarto Pero no Te lo mando Y tú te lo pruebas Y cuando quiera Me lo paga Coge ahí Tiguerona Y no lo apoyo Que Yailin No lo apoyo Que Yailin Yo no lo apoyo Que Yailin Se le haya ido Sin pagarle el vestido En verdad ¿Tú me entiendes? Pero cobre por su trabajo No te dé lambón Dice Ay no Que Anuel me lo va a pagar No olvídese de eso Cobre su trabajo Personas Me preguntan ¿Qué ha pasado con esto? Una persona Le preguntó ¿En qué? Que lo del vestido Que Yailin No te pagó Que Yailin Se le fue con un vestido Señora Todo esto Está en manos de abogados Hay un proceso Ya en algún momento Van a saber Qué pasó con esto Pero todo está En manos de mis abogados Y por eso No puedo hablar del tema Oye Dice que está en manos De abogados Oye Por un vestido Bueno A lo mejor Está en su derecho De hacer lo que ella quiera Está en su derecho Pero eso es tu culpa No culpa de Yailin Aunque claro Yailin Devuélvele su vestido A esa muchacha También Devuélvale su vestido Claro Cerramos este video Con algo que me gustó mucho Que dijo El doctor Nastra En Un post Cuando Anuel Se separó de Karol G En Colombia Todos apoyaron a Karol Le dieron piña A Anuel O sea que acabaron con Anuel Le cogieron odio a Yailin Y así sucesivamente En Colombia Apoyaron a Karol G Su música Trascendió Pero sin embargo Cuando Anuel Se separó de Yailin En República Dominicana La utilizan como objeto De burla Disfrutan De que ella La esté pasando mal Aunque esté embarazada Se lo dejo ahí señores Yo soy Yeezy TV Para mí es un placer Hacer videos para ustedes Espero que este video Les haya gustado También que se suscriban Activen la campanita De las notificaciones Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!